Y seguimos bailando con Caros Esta noche me puse a pensar en que brazo sonriendo estarás ¿Quién tendrá de tu cuerpo el calor? ¿Quién será hoy a tu lado feliz? Sin quererlo me puse muy mal y mi llanto no pude evitar Recordando con pena y dolor ese amor que contigo viví Hoy siento amor, yo nada soy, hoy siento amor muriendo estoy Hoy siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor Hoy siento amor, yo nada soy, hoy siento amor muriendo estoy Hoy siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor Esta noche me puse a pensar en que brazo sonriendo estarás ¿Quién tendrá de tu cuerpo el calor? ¿Quién será hoy a tu lado feliz? Sin quererlo me puse muy mal y mi llanto no pude evitar Recordando con pena y dolor ese amor que contigo viví Hoy siento amor, yo nada soy, hoy siento amor muriendo estoy Hoy siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor Hoy siento amor, yo nada soy, hoy siento amor muriendo estoy Hoy siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor Hoy siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor Hoy siento amor y dolor se duro más es el sueño, qué pasó Yo siento amor, yo nada soy, regresa pronto por favor